Cuatro veteranos de la guerra regresan a Vietnam en el tráiler The Five Bloods del cineasta Spike Lee, que se estrenará el próximo 12 de junio en una plataforma de streaming. La cinta se presentaría en el Festival de Cine de Cannes, pero debido a que la pandemia de COVID-19 ha detenido todos los eventos públicos, se canceló el evento cinematográfico, en el cual Spike sería el presidente del jurado. La historia muestra a cuatro veteranos de guerra afroamericanos de Vietnam que regresan a ese país en busca de los restos del líder de Escuadrón Caído y la promesa de un tesoro enterrado, pero en este viaje deberán revivir el pasado en el campo de batalla y enfrentarse a las fuerzas del hombre y la naturaleza. La trama bélica cuenta con un reparto encabezado por Chadwick Bosman, Jan Reno, del Roilino, Norm Lewis, Paul Waterhauser, entre otros.